Si te gustan los shooters y además la posibilidad de ganar tremendas recompensas totalmente gratis Quedate a ver este video porque es para vos Seguramente ya conoces Web3Word porque hice videos Si no, podes ir a ver este de acá donde cuento sobre el juego También lo vas a encontrar abajo en la descripción del primer comentario o al final de este video Ahí les cuento sobre este juego, este shooter de NFTs Que podemos jugar completamente gratis Pero que además tenemos maneras de ganar recompensas, ganar dinero Eso lo conté en otro video que también te lo voy a dejar abajo o por acá Pero una de las maneras justamente de poder ganar recompensas es con eventos Bueno, voy a estar haciendo uno yo, voy a estar haciendo uno para mi comunidad Donde voy a regalar hasta 5000 tokens FPS que a día de hoy son más de 200 dólares Y lo vamos a estar haciendo casi casi seguro este domingo 11 de agosto A eso de las 3 de la tarde de Argentina, 8 de la noche de España Pero lo mejor que puedes hacer es unirte a mi Discord Vas a encontrar en la descripción de este video el enlace a todas mis redes Incluido mi Discord para que te puedas unir y estar atento para cuando yo confirme bien Además porque el evento lo voy a hacer en stream, tanto en Twitch como en YouTube Pero vamos a utilizar muchísimo el Discord porque incluso tengo en mente que ustedes Los que van jugando me transmitan ¿Cómo va a ser el evento? Vamos a hacer desafíos O sea, no va a ser un torneo sino que vamos a hacer desafíos Un 1 vs 1 y doy X cantidad de token al que gana Un 2 vs 2, un 3 vs 3, vamos a ir probando los distintos mapas Ir probando los distintos modos de juego O sea, lo vamos a armar en comunidad Vamos a ir viendo qué es lo más divertido Vamos a ir organizándolo así, ¿no? Entonces también dependiendo cuánto se sumen a participar Tengo 5000 tokens que me enviaron desde Web3World Así que obviamente un agradecimiento al equipo de Web3World Que me da la posibilidad de organizar este evento para mi comunidad Pero bueno, vamos a aprovecharlo para que además De que se puedan llevar muchísimas recompensas ustedes Nos podamos divertir y podamos pasar una gran tarde Con lo cual, este domingo Pero, ¿cuál es el consejo? Si estás viendo este video con tiempo y no te vas a enterar Porque hay gente que por ahí se entera el mismo domingo de stream ¿No? El mismo domingo O por ahí se entera antes porque lo anuncio en redes sociales O en mi Discord Pero espera último momento Espera hasta el domingo para poder descargar el juego Bueno, no, aprovecha y empezá a descargarlo Para eso te vas a la web W3W.game Te descargas el juego Y ya podés empezar a practicar Recuerden, se puede jugar gratis Entonces no tienen excusa Ya se pueden poner a practicar, a jugar Y fundamentalmente a mejorar Y desbloquear mejores armas Porque este es el típico shooter Que vamos a ir subiendo de nivel nuestras armas Obteniendo distintas armas Y también mejorándolas Una mejor mira Entonces todo eso va a ser muy importante A la hora de jugar el domingo Van a tener una gran ventaja Los que ya vengan practicando Y con un nivel avanzado dentro de su cuenta Por último, te unís a mi gran gran comunidad Una vez que te unís al Discord Vas a tener que ir a la parte de verificación Es tan simple como verificarte Dándole a esta reacción Y ya está Vas a tener acceso a todos los canales Incluido uno exclusivo Para Web3W Si te unís porque estás viendo este video Te venís al canal de Web3W Y me decís Willy, vengo por el video Quiero participar del evento del domingo Así yo ya sé Que tenemos más gente activa Para esto Que lo vamos a hacer Entonces este domingo 11 Gracias por haber llegado hasta acá Ahora te dejo para que sigas viendo Este video Y sepas un poco más de Web3W O este otro Para saber cómo ganar dinero Y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video